Hola, yo soy Jessel y el día de hoy tenemos una colaboración con Station Aripal Y bueno, ya como algunos sabrán, Station Aripal es una tiendita súper súper conocida por el mundo de Stadygram Es una tienda de papelería que hace envíos internacionales a casi casi todos los países del mundo Incluidos Perú, ya que yo soy de Perú Y bueno, les recomiendo que se vayan a dar una vuelta por su página ya que tienen productos increíbles Para empezar este unboxing quería agradecerle a todos ustedes que son mis espectadores Porque este logro no hubiera sido sin ustedes ya que ustedes son los que ven mis videos y todo Así que muchísimas gracias Para empezar vamos a hablar sobre la cajita que se parece bastante a un cuaderno Tiene hasta tíderos, separadores y todo También hay otra cajita que se parece muchísimo a un borrador de un Tombow Solo que es para pedidos más pequeños También viene protegida por esta que es como una bolsa de burbujitas Que tienen forma de corazón, yo nunca había visto de estas y la verdad que están muy bonitas Y bueno, primero les voy a mostrar todos los productos que he pedido rápidamente Y ya luego les vamos a hacer con una mini review a cada uno Y bueno, pues lo primero que pude notar en la cajita fue esta tarjetita Se podría decir que la verdad no entendía nada Porque todo estaba así en chino y no logré entender tampoco Y bueno, pues como sé que Stationery Pile siempre siempre manda regalitos Lo primero que hice fue ponerme a buscar esos regalitos Así que encontré algunos cuantos Pero otros los encontré después en el transcurso de que iba sacando todo Así que ahora sí vamos a empezar con el respectivo unboxing de los productos Primero encontré, o bueno, lo que me llamó la atención primero Fue esta cinta que es así como de circulitos También encontré esta otra cinta que es como de circulitos también Solo que se van sacando después del tiempo Esta cajita de stickers también Que intenté abrirla, pero pues al final les voy a mostrar ya todos los productos más detalladamente Luego también este blog de hojitas cuadriculadas También este librito de hojas vintage También pedí un plumón brushable que quería probarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo Así que pedí uno También encontré otro regalito que es un borrador Estas tres washi tape Que por cierto están muy bonitas También pedí un orino que este diseño es de ilusión limitada Así que está muy bonito Y también encontré este holadito que también es un regalo de los que envié a Stationery Pile También encontré este blog de notas de mármol Un jelly roll blanco .08 Y también este librito que me traía emocionada Creo que era lo que más estaba esperando Que es este bullet journal de paper ideas Así que tengo muchísimas ganas de usarlo También encontré esta tarjetita de aquí que dice que tenemos un código de 10% de descuento en toda la tienda Con el código de genotas así que puedes escribirlo Y al reverso venía este diseño súper lindo que dice gracias Y bueno pues también venían algunos stickers de los que pedí Vino uno repetido así que F por eso Pero pues igual todos están muy bonitos También venía este paquetito de stickers Miko Y este es el que viene así repetido También está este otro paquetito de stickers en el que vienen cuadrados y círculos Y también me encontré con estos stickers de aquí que no los había pedido Que me parece que Stationery Pile los manda estos a sus colaboradores Y son stickers de su propia línea, de su propia marca que son de Stationery Pile Y la verdad que son muchísimos de muchísimas temáticas y están súper lindos También pedí esta otra cajita de washi tapes de colores cálidos Y también encontré esta otra estrellita que venía como regalito Y también está esta otra cajita de washi tapes Solamente que esta viene como colores más pasteles Y esta otra cajita en la que venía un dispensador de washi tapes con su cortador Que la verdad me encantó Y también está este clip que es uno de los regalos de Stationery Pile Y por último está este cuerno de aquí que está últimamente muy famoso Así que quise probarlo Y bueno, para empezar con la reseña Primero les quiero mostrar los regalitos que manda Stationery Pile Primero manda unos borradores súper súper lindos Luego también mandan unos pins o clips También mandaron esa decoración de estrellita Y esa tarjetita de aquí que está súper linda Y bueno, vamos a empezar primero con las cintas que son mis favoritas Porque no sé, son muy lindas Vienen bastante producto, pegan súper bien Y son cadriculadas y vienen de muchísimos muchísimos colores Luego están estas dos cintas La primera cinta no sé muy bien cómo explicarles Pero básicamente es como un rollito Lleno, lleno, lleno de circulitos Pueden ahí ver más o menos que los circulitos se van como quitando y así La segunda cinta es similar Solamente que los circulitos vienen como que un poquito más grandes Y vienen aproximadamente 100 circulitos Aunque por el tamaño no parece, la verdad También están estos dos blocs de notas, post-its Primero está este de aquí que es cuadriculada y que vienen muchísimas hojas El gramaje es súper súper bueno y este la verdad que sí me encantó Luego también está este otro que es un mármol Yo pensé que iba a venir así como cuadrado pero vino rectángulo Pero bueno, igual está muy bonito y este viene con adhesivo Luego también está este librito de aquí que la verdad me tenía muy ansiosa Viene un librito con hojas vintage, imágenes vintage La verdad son muchísimas y es mi favorito, en serio me encantó Luego también está esta cajita de aquí que hace stickers, es muy conocida Y vienen stickers así como aesthetic Y me gustó muchísimo así que decidí pedirlo Luego también pedí este plumón de aquí que es un brushable La verdad tenía muchísimas ganas de probarlo así que pedí uno Bueno, les explico un poco más sobre este plumón Tiene doble punta pincel Por un lado tiene un color más fuerte y por otro tiene un color más suave Es muy muy buena la punta Y también pedí un jelly roll 08 ya que mi unibail ya se iba a acabar así que decidí pedir uno Ahora me voy a probarlo en este taquito de notas Y qué les puedo decir sobre este plumón La verdad que es muy bueno y se los recomiendo muchísimo Al igual que el jelly roll Luego también está este norino que como les dije es una edición imitada O un diseño nuevo que ha sacado así que estoy muy emocionada Nunca había tenido estos pegamentos Y bueno pues está muy muy bonito la verdad Es muy práctico, muy fácil Pega súper súper bien así que se los recomiendo demasiado en serio Ahora lo que más ansioso me traía la verdad que era este bullet journal de primer ideas Vi que lo recomendaban demasiado en youtube así que decidí pedirlo para comenzar uno nuevo Y no sé amigos yo siento que me dio a encantar Que lo voy a utilizar muchísimo así que no sé estoy muy emocionada Como ven la tapa pareciera dura pero realmente es como suavecita pero a la vez dura Así que se los recomiendo muchísimo Yo pedí las hojas punteadas aunque también pueden pedirlo Del diseño que ustedes quieran Así que pues sí se los recomiendo demasiado en serio Y bueno ahora con los stickers vino uno repetido como les comenté Y es este de aquí Aunque de igual manera están muy bonitos así que sí los voy a ocupar muchísimo También pedí este otro de aquí que vienen como de diferentes gamas se podría decir Uno que es naranjita, otro rosita, otro amarillo y otro celeste Y este otro de aquí que es como de colores un poquito más opacos Y me encantaron los dos la verdad siento que los voy a utilizar muchísimo También están este otro este plantilla de stickers que venían como cuadrados, círculos, rectángulos Y son de mis colores favoritos ahora en los colores terra Y bueno después están estos de aquí que son los stickers de Station Unipal Que también me mandó muchísimos de muchísimas temáticas y la verdad que los amé todos Y ya empezando con las washi tape pedí estas dos cajitas La primera es esta de aquí que la pedí en como dice ahí yellow Es como la gama yellow Aunque pues yo lo veo como colores cálidos y la verdad que me gustó muchísimo El producto no es muchísimo pero igual están muy bonitas En la otra cajita es igual solamente que son colores pasteles Primero están estos de aquí que son como los fríos También vienen el mismo producto y el otro como que los cálidos Que también vienen el mismo producto, la misma cantidad de producto Luego también está este dispensador de washi tape que la verdad me gustó muchísimo Es muy práctico y viene con ese cortador que hace la vida más fácil en serio Así que se los recomiendo también muchísimo Para finalizar está esta libreta de aquí que es del tamaño B5 me parece Las hojas son cuadriculadas, no tienen margen, el gramaje no es el mejor tampoco Pero igual están muy bonitas, se ve muy el cedic así que me gustó también demasiado Y bueno amigos eso fue todo por esta colaboración La verdad que me encantó, me encantó Disfruté muchísimo grabar este video y también editarlo y entre todo lo demás Y bueno pues les recomiendo muchísimo que vayan a ver los productos de Stationery Pile Ya que están demasiado económicos y muy bonitos Y agradecer muchísimo al equipo de Stationery Pile por realizar esta colaboración conmigo Estuve muy agradecida y también recordarles que tenemos un código de descuento que es Genotas Pueden introducirlo en cada compra que hagan y les van a descontar el 10% Y bueno amigos ahora sí voy a decorar mi bullet journal, mi nuevo bullet journal Voy a inspirarme bastante en lo que hizo Carlos Notes también decorando su bullet journal Lo voy a llenar de imágenes que me gusten En este caso yo amo mucho lo que vendría a ser la naturaleza y los paisajes Entonces básicamente esa fue como mi temática central Luego ya de acomodar todas las imágenes de la primera cara Lo que hice fue pegarlas con silicona para que no se salieran Y así fue como me quedó la primera cara Ahora vamos con la siguiente cara A la hora de voltear mi bullet journal me di cuenta que tenía grabado la marca que era Paper Ideas Y la verdad no sabía si taparlo o no porque me gustaba mucho como sabía Pero al final decidí taparla y así fue como quedó la tapa de atrás Una vez que ya terminé de forrar mi bullet journal de imágenes Lo que hice fue escribir el bullet journal en cualquier papelito que encontré Y este fui rasgándolo para pegarlo luego en el medio con un poco de papel craft y papel negro Y bueno como no creía que la parte de atrás se quedara vacía Lo que hice fue escribirme un papel negro con mi jroll Arroba geonotas que es como mi nombre artístico entre comillas Y lo pegué con la cinta norino y un poquito de washi tape Y ya después de haber dado los últimos toques a mi bullet journal Lo que tocaba era forrarlo En este caso yo lo voy a estar forrando con papel contact Fue un poco difícil forrarlo ya que tenía como que recortar el agujerito en el que va la cinta Que es la cinta elástica para poder cerrar el bullet journal Pero pues se logró Así que pues así fue como quedó Y la verdad que me encantó En serio estoy enamoradísima Y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy La verdad que estoy muy muy agradecida con ustedes y con mi station oripal por esta oportunidad Y bueno pues nada El mensaje de este video Todos tus sueños se pueden hacer realidad Todos, todos, toditos Así que nada Espero que les vaya bien en todo Y nos vemos en el próximo video Adiós